Hermanos queridos, les pido disculpas para Yerma, ha sido difícil en estos días, también con la conexión y con el tiempo, el móvil también no me ayudaba. Bueno, ahora he vuelto en Tokio, en esta cesarea de Filipo, que es el mundo pagano, el mundo que no conoce a Dios, que tiene muchos dioses, pero no conoce a la misericordia de Dios. Y mirando ahora, los japoneses que están aquí, pensaba, ¿quién es para ellos Jesús? Para la mayoría de ellos, Jesús no es nadie, ni lo conocen, quizás habrán oído algo de Él, habrán visto algo en la película, en las películas. Pero, que Dios, ha enviado a su Hijo Jesucristo, el Mesías, para cargar con todos nuestros pecados, para desatar nuestra vida de la muerte, de la esclavitud al demonio, para cortar las cadenas que nos liga a la mentira y a la voluntad del demonio, eso no lo saben. Ellos no saben quién es, por eso yo me encuentro aquí, pero no solamente yo me encuentro aquí. Por eso la iglesia existe, por eso Jesucristo ha elegido a Pedro, y con Él todos nosotros, paganos por nacimiento, la mayoría de nosotros, la grandísima mayoría de nosotros. Y muchas veces paganos como esos japoneses que viven, trabajan, se derriten casi dentro del trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta pregunta de Jesucristo resuena, retumba en nuestros interiores, en nuestra alma, hoy, hermanos queridos. Y detrás de esta pregunta, está la pregunta que hemos escuchado también en las catequesis. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Os acordáis la catequesis, no? Para decir quién es Dios, los personajes de la escritura no hablarían mucho, sino que enseñarían hechos, milagros. Yo creo que este es el combate de toda la vida, este es el combate que tenemos delante de nosotros, porque las puertas, el poder del infierno, siempre nos rodea, siempre está a nuestro lado, el poder del infierno. Y muchas veces hemos saboreado, y quizás en este tiempo estamos saboreando, algo del infierno, ¿verdad? La incapacidad de amar, que es este el infierno. El infierno es el non-amor, la ausencia eterna del amor. Y nosotros, sin amor, no podemos vivir. Sin amor no tiene sentido nada de lo que hacemos. El trabajo, el estudio, el matrimonio, los hijos, las amistades, las vacaciones, nada, 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 nada. El amor es lo que da sentido a nuestra vida, ¿verdad? El amor que nos llena y nos empuja a amar. El amor mismo de Dios, que llena nuestra vida, que da cumplimiento a nuestra vida, y nos empuja a amar. El amor de Dios. Si falta eso, yo creo que los japoneses, y todos los hombres, desean amar. Y en su forma, intentan amar, en su forma humana, ¿no? Siempre me llama la atención que aquí en Japón, mucha gente, muchos jóvenes, quieren estudiar para enfermería, o para cuidar a ancianos, o niños descapacitados. Me llama la atención porque es como si hubiera allí un deseo profundo, escondido, ¿no? De amar, de entregarse. Porque sin eso, sin la entrega de nosotros, sin la entrega total de nosotros, nuestra vida no tiene ningún sentido. ¿Qué he hecho yo para ti? Eso es, la misma pregunta. En la misa de la Vigilia, de ayer anoche, era el diálogo de Jesús con Pedro a la orilla del mar de Galilea, ¿no? ¿Me amas tú, más de todos los demás? Las dos preguntas necesitan hechos, ¿eh? Para contestar a esas dos preguntas, necesitamos hechos concretos y el Espíritu Santo. Porque para ver en los hechos concretos la presencia de Dios, el amor de Dios, necesitamos una asistencia especial del Espíritu Santo, hermanos. ¿Me amas tú? ¿Quién soy yo para ti? O sea, es decir, ¿soy alguien para amar, para quien entregar completamente, totalmente, la propia vida? Eso es, sí. Sí, podemos contestar que sí. Cristo da la vida para nosotros, nosotros lo sabemos. Estos chicos, estos hombres que me están aquí ahora al lado, no lo saben. Por eso, su vida la ponen en el trabajo, en el dinero, por supuesto, también en la familia. Claro, trabajan, la mayoría trabajan por la familia, por Japón, para el bienestar, para vivir mejor, para dar a quien quieren un mínimo de seguridad, ¿no? La posibilidad de estudiar a sus hijos. Pero para eso, ellos ponen, arriesgan su vida en el trabajo, en la compañía, a lo que sea, ¿no? Y por eso la salud y todo. Nosotros sabemos una cosa, por los hechos. Los mismos hechos que ha conocido Pedro, los mismos hechos que ha conocido Pablo. El amor infinito en que Cristo, con que Cristo lo ha buscado y se ha manifestado a ellos. Pedro y Pablo son dos perdonados, amados, más allá de sus pecados, más allá de su muerte. Este es el fondo de todo. El amor infinito de Dios hacia estos hermanos que se han revelado en Cristo. Pablo que iba corriendo para matar a los cristianos, llevando cartas para encarcelarlos y luego matarlos. Pedro, seguro de sí mismo, seguro de su religión. Y Pedro, pobre, que había traicionado a Cristo. Y los dos, columnas de la iglesia. En los dos se ha cumplido la palabra. Exactamente esa. Cristo ha desatado a ellos dos por primeros del infierno y lo ha ligado, los dos, lo han ligado para la eternidad a sí mismo, al cielo, a Cristo, al destino eterno. Uno, esta Pascua, este paso de la esclavitud a la libertad, que queda desatado en el cielo para siempre, es el ministerio de la iglesia, es la misión de la iglesia, es el ministerio de Pedro y de Pablo. Dios ha estado en forma diferente, el carisma, lo institucional, lo carismático, pero los dos, amados siempre. Cristo ha estado a su lado siempre, en sus traicionamientos, en su equivocación religiosa, en este celo de Pablo puesto, poniendo su vida en algo que no era la verdad, en algo de humano. Eso es, hermanos queridos, como nosotros, como a ti, a mí, a nuestros hermanos, a tus hijos. Cristo está al lado misteriosamente, conduciendo nuestra vida para este encuentro fundamental, donde nuestros pecados encuentran su misericordia, donde tú y yo encontramos su amor infinito, su misterio pascual, sus brazos extendidos en la cruz. Dios, Padre, perdóname, ¿por qué no saben lo que hacen? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú dentro del barco del otro día, en medio de esta tempesta que era un terremoto, el mismo terremoto del momento en que Cristo muere en la cruz? ¿Quién eres tú, que tienes poder sobre la naturaleza, herida por el pecado? ¿Quién eres tú? Amor. Amor que perdona. Amor que me ve ignorante. Mientras que yo y los demás juzgamos a nosotros mismos, por los hechos, por nuestros pecados, Cristo ve en nosotros una ignorancia profunda. ¿De qué? No saben qué hacen. ¿Qué? No saben quién es Cristo. Por eso el mundo peca. ¿De qué no sabe quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo puede pecar uno que conoce a Cristo? Es imposible. Por eso el Señor nos está revelando a nosotros, en el camino, en nuestra vida, para que los japoneses, para que todo el mundo, a través de nosotros, pueda conocer quién es Cristo. Puede contestar a esta pregunta. Nosotros somos la contestación a esta pregunta, puesta en el mundo como un candelero, como un testimonio, hasta la sangre muchas veces, para decir, existo. Dios existe. Ha enviado a su Hijo para desatar, para liberar, para amar, para que el mundo sepa que Dios existe, que Dios ama a los hombres. Entonces, Jesucristo, en medio de los paganos, es la pura misericordia que los paganos no conocen. Y eso a través de hechos concretos que son tu vida y mi vida hoy. Entonces, podemos celebrar esta solemnidad, esta fiesta maravillosa, la fiesta de la iglesia, la fiesta también de todos nosotros, que en Pedro y en Pablo podemos contestar a esta pregunta. Tú eres, tú eres, el Mesías de Dios, el único que me ha salvado, el único que me ama, así como yo soy. Un abrazo fuerte, feliz día. Feliz día en que experimentar la bienaventuranza de Pedro, el celo, el amor a Cristo de Pablo. Es lo mismo, la bienaventuranza, el cielo ya aquí, porque existe una relación que va más allá de la carne, de la sangre. Es el amor de Cristo. ¿Quién ha encontrado el amor de Cristo? Puede vivir las relaciones, empezar a vivir las relaciones más allá de la carne, más allá de los huesos, más allá. Porque puede ver la misma intervención de Cristo en su vida en todos los demás. Entonces, desata a sí mismo de la carne del otro. Y ata, ata, su relación con el otro en el cielo. Y queda para siempre, ¿eh? Eso vale por un matrimonio, eso vale por la amistad, por lo que vivimos en la comunidad entre los hermanos. Desatados de la carne, desatados de la mentira, desatados de los efectos, de la morbosidad, de los engaños, de la carne y de la sangre, para llenar la carne y la sangre de Espíritu Santo, del cielo. Y ser atados a Cristo. Con Él en el cielo, para siempre con nuestros hermanos. Esta es la bienaventuranza. Este es el signo, el amor y la unidad que el mundo espera. Todo el mundo espera donde vayamos.